El gobierno está haciendo uso del sistema público de educación como un mecanismo de adoctrinamiento de niños y jóvenes, denunció el doctor Ernesto Medina de la Alianza Cívica. Ellos saben que ahí tienen una clientela, entre comillas, segura, que va todos los días a la escuela, y tratan de utilizarla, pero eso es perverso porque están realmente convirtiendo el sistema educativo en una escuela, entre comillas, de adoctrinamiento que solo puede tener como consecuencia el continuo deterioro de la educación. Y el resultado final, que es lo que el gobierno pretende, es una sociedad con la cabeza agachada, con miedo, que obviamente no va a estar en condiciones ni de desarrollarse ni de resolver los problemas que tenemos que resolver para vivir en condiciones dignas. Explica que los padres de familia deben de jugar un rol importante para evitar la manipulación estatal de las conciencias de los menores. Este inicio de curso escolar con este nivel de manipulación política debe ser una alerta. Los padres de familia tienen que decir que ellos mandan a sus hijos a educarse, a formarse, y no que se los conviertan en zombies, en personas sin dignidad. Y yo creo que son los padres de familia los primeros llamados a ponerle punto final a esto, a protestar, a reclamar y a hacer ver que ellos no van a tolerar que sus hijos se los sigan manipulando de esa manera. ¿Hay diferencia, doctor, hay diferencia con los años 80? Yo creo que es más extremo, pero se nota una continuidad de esa intención de convertir el sistema educativo en un campo de manipulación política. Yo creo que ahora es más extremo, pero sí, esto comenzó desde los 80. Desde que el gobierno de Daniel Ortega asumió el poder, en las escuelas es notoria la propaganda partidaria en actividades educativas. Marcos Medina, Noticias 12.